Joseph Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos en 2021 a los 79 años, edad en la que muchos políticos ya están retirados. Asumió el poder el 20 de enero de 2021 en la ceremonia protocolaria en las escalinatas del Capitolio. La gestión de Joe Biden comenzó así, enfrentó retos complejos cuando la preocupación mundial se centraba en la pandemia por el COVID-19 y sus efectos en la economía estadounidense, en mayo de 2022, en su cuenta de X, Biden recordó la muerte, hasta ese mes, de un millón de ciudadanos. La violencia también lo acompañó, en especial por 331 tiroteos que tan solo en 2023 causaron la muerte de más de 20 mil personas, entre las víctimas, 136 niños de 0 a 11 años y 741 adolescentes. La violencia provocada por las armas de fuego, vinculadas estrechamente a los tiroteos, fue otro problema que no pudo controlar. Biden no logró endurecer las reglas para la venta de armas amparada bajo la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El presidente estadounidense implementó control migratorio en la frontera con México. Estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional señalan que el gobierno deportó en 2023 a 142 mil 580 personas y efectuó 62 mil 545 expulsiones del título 42 por motivos sanitarios. En 2022, la cifra de deportaciones reconocida fue de 72 mil 177. El tema de la producción y distribución del fentanilo también ocupó espacio en la agenda de Joe Biden. El 15 de noviembre de 2023 se reunió con el presidente Xi Jinping en Woodside, California, para refrendar su cooperación antinarcóticos, incluyendo el fentanilo. China aceptó perseguir a las empresas que producen sustancias químicas precursoras del fentanilo, que causó 74 mil 702 muertes en 2023 y 76 mil 226 en 2022. En 2022, Biden tuvo que hacer frente al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el 7 de marzo de 2024, así condenó la agresión rusa. Joe Biden marcó distancia con Moscú y propició un fortalecimiento de su relación con los países europeos, en especial con los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Su relación con China también sufrió un enfriamiento, pero uno de los conflictos más intensos en la agenda diplomática de Biden fue el ataque que la organización terrorista Hamas lanzó contra Israel el 7 de octubre de 2023. Biden reiteró su apoyo a Israel, pero en su país se multiplicaron las manifestaciones en favor de Palestina, en especial en universidades. El 6 de junio de 2024, Joe Biden fue invitado especial del presidente francés Emmanuel Macron para recordar el 80 aniversario del desembarco de los países aliados en Normandía, el Día D, con la notoria ausencia de Rusia y su presidente Vladimir Putin. Siete días después, el 13 de junio de 2024, durante la cumbre del G7, algunos medios destacaron un momento en el que Joe Biden pareció estar desorientado al posar para una foto con los líderes del Grupo de los Siete. Al mes siguiente, el atentado contra Donald Trump, ocurrido el 13 de julio de 2024, puso en alerta al gobierno de Estados Unidos. Joe Biden lo condenó pocas horas después de que ocurriera. As I said last night, there is no place in America for this kind of violence, or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation, it's not America, and we cannot allow this to happen. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now, unity. Su estado físico y su edad comenzaron a hacer estragos en el presidente, quien enfermó de COVID-19, noticia que fue revelada el 17 de julio. Poco después, trascendió que Joe Biden tomaba en serio los llamados de miembros de su propio partido para que abandonara la reelección. Roberto Santa Cruz, Noticias NMAS.